Debido a la pandemia de COVID-19, los traslados de Puebla a Pachuca y viceversa por ADO fueron suspendidos. Sin embargo, con la reactivación económica que se vive actualmente, esta empresa de transporte ha retomado la ruta entre el Ángelopolis y la Bella Irosa. En entrevista con Imagen Poblana, la gerente de ADO Puebla, Fabiola Velasco, anunció que se han reabierto las corridas entre Puebla y Pachuca durante los fines de semana de manera inicial, algo que beneficiará a diversos usuarios de este servicio. ADO siempre ha estado por acá en Puebla dándonos atención. Desafortunadamente, hace un año por todo este tema de pandemia tuvimos que cancelar algunos servicios, sobre todo también para cuidar a la comunidad, justo cuando todo se fue parando. Afortunadamente, poco a poco hemos ido recuperando este tema de movilidad y hemos reactivado la ruta de Puebla a Pachuca, Pachuca-Puebla, con la marca ADO, que es el servicio de primera clase y estamos regresando a reactivar estas corridas en el servicio que tenemos. Actualmente lo hacemos los días de viernes a lunes para atender justamente los días de mayor demanda para cubrir este servicio. Fabiola Velasco detalló que se tendrán 24 corridas los días viernes, sábado, domingo y lunes, con lo que se busca atender la demanda de cerca de 2.000 personas que viajan a Puebla y Pachuca principalmente por motivos de trabajo y escolares. Actualmente vamos a contar con 24 corridas en total, tanto de Pachuca hacia Puebla como de Puebla hacia Pachuca los días viernes, sábado, domingo y lunes, que es lo que te comentaba hace un momento y estaremos atendiendo cerca de 2.000 personas. En efecto, como lo acabas de decir, pues actualmente el mayor motivo de viaje que se está haciendo por toda esta situación son aquellos viajes inevitables, los que tenemos que hacer para ir a trabajar, para hacer ciertos trámites que ya se están logrando realizar de manera física. Actualmente, bueno, el día de antier que iniciaron las clases en estos sistemas híbridos que están habiendo y que pues bueno, vamos a atender todas estas necesidades entre Puebla y Pachuca. Resaltó que se tiene como objetivo que en noviembre ya se tengan corridas durante toda la semana, destacando que en esta reapertura de la ruta Puebla-Pachuca contarán con una tarifa de 199 pesos, además de otras atractivas promociones. Tenemos, pues bueno, la proyección ya de estar todos los días de la semana. El objetivo es llegar a hacerlo a partir del mes de noviembre y ya estar todo noviembre y todo diciembre con esta dinámica ya de todos los días y de mayor oferta. Y adicional a ello, Gustavo, platicarte que regresamos con una súper, súper tarifa, costamos ahora 199 pesos entre Puebla y Pachuca y eso adicional a todos los descuentos que se podrían contar, ¿no? Como el tema de justamente lo que decía, estudiantes, maestros y también tenemos una modalidad que se llama que compra con tiempo, ¿no? Entonces todavía adicional a esto podremos encontrar tarifas súper accesibles, la mínima estará en 99.50. Fabiola Velasco garantizó que todos los usuarios pueden viajar con la seguridad de que se están tomando las medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19, que van desde el uso de cubrebocas en todo momento hasta la desinfección de autobuses. Existen protocolos desde la entrada al llegar a Capu, encontraremos una cámara térmica general en la que hay una persona especializada tanto en temas médicos como en temas de vigilancia para justamente primero detectar personas que tengan una temperatura alta, las cuales pues paramos en ese momento en la mera entrada. Incluso este sistema que tenemos en la entrada detecta el hecho de que las personas traigan o no traigan cubrebocas. Hacemos uso de gel antibacterial en las taquillas, tenemos ya también el uso de invitar más a la gente con el pago con tarjeta para no tener contacto o intercambio de billetes. Asimismo también tenemos un sistema de envío de boletos de manera electrónica, ya ni siquiera tenemos que imprimir un documento para dárselo a la persona en su mano. Una vez que nos encontramos en la sala, también tenemos la sanitización de salas, el uso de gel antibacterial, el uso de tapetes sanitizantes para accesar a la sala. A la hora de abordar pues este tema de la sana distancia, tenemos una sanitización de los autobuses de manera previa a cada viaje y a cada llegada a la punta de la otra ciudad. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.